Creo que mirando el partido de hoy de Griezmann, encontramos al Griezmann de siempre, trabajando, corriendo, asistiendo, llegando a la situación de gol, trabajando posicionalmente bien para el equipo, teniendo posibilidad de marcar, lo necesitamos así, creo que ese es el camino que buscamos cuando pensábamos en él, encontrarnos con este Griezmann y que nos sirva para obviamente trabajar en conjunto con todos los chicos.